¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro con mi amigo personal y colega en el noble oficio del dibujo y la historieta estoy hablando ni más ni menos que de OJ ¿Qué haces Nico? Y hola amigos y amigas del Comic Shop OJ, en esta ocasión vos me traes estos números porque vamos a hacer un especial no específicamente del Cazador Al fin tenemos al Cazador Sí, vamos a... Claro, metemos la puntita del Cazador ya se empieza a asomar a Cana Adercid No vamos a empezar por el principio ni mucho menos vamos a ir directo a la mitad de la tirada más o menos de la clásica primera saga del Cazador empezamos con el número 27 porque Nico vamos a ver el concurso de cosplay de Cazador el concurso de cosplay de Cazador un suceso que se dio durante un par de meses ¿No? Estos son todos los números que aborda Estos son los números que aborda tenemos desde febrero del 97 hasta junio del 97 hasta junio un par de meses fueron un par de meses y un año después ocurrió la fotonovela ocurrió la fotonovela o sea que... ese era el premio el premio del concurso de cosplay era salir en la revista de Cazador Ah, mirá muy buen premio muy buen premio sobre todo para la época Vamos ¿Qué te iba a decir? o sea que tranquilamente esto se podría llamar un especial de fotografía del Cazador Sí, sí, sí Bueno, antes que nada cabe aclarar que este video no es para niños ni niñas ni niñas ni en pedo porque vamos a mostrar cosas medio heavy están censuradas pero un culo se va a ver un culo sí, sí, está viene fuerte Bueno, empezando con el número de febrero del 97 Número 27 del Cazador que vemos que en la contratapa Gran concurso disfrazate del Cazador mandá tu foto disfrazado de nuestro paladín las tres mejores fotos serán premiadas con primer premio una remera una agenda me encantaría ver la agenda ¿no? Claro, mirá y la participación de tu foto en la aventura Segundo premio una remera y una agenda autografiada Tercer premio una agenda con un montón de signos de exclamación Para una época en la que llovían los dólares un poquito fijotero el premio ¿sabés qué? Igual la remera seguro que estaba buenísima yo tenía una remera del Cazador que estaba increíble Es que la remera debe ser esa en la que estamos pensando una que era roja y azul No, yo digo una que tenía la cara del Cazador gigante Como saliendo Un dibujo de Mauro No, no, no una cara mirando como de perfil súper zarpada la cara un dibujo de Mauro Cacioli de mis dibujos favoritos de hecho que hizo Y acá dice antes de seguir con la agenda la entrega de fotos finaliza el 1 de junio del 97 cuatro meses más o menos ¿no? Sí, sí, sí y el gran jurado dice está integrado por juez jurado y verdugo Salvatore Acardo que yo no sé si es verdad el nombre Salvatore porque nosotros sabemos que somos Lucas y esta foto y esta foto tampoco sé si es verdad o no no creo que sea verdad pero estos chistes me encantan Acardo que lo hemos visto en la noche ¿y quién es este tipo? boludo y esos ya son los clásicos photoshop esto calculo que estará bien porque no o sea calculo que youtube no nos bajará este video porque está censurada esa poronga mínimamente censurada porque se asoma un pedazo de glande pero recuerdo verla de muy chico esa foto vamos a ponerlo como para adultos al video tipo de 6 años revisando la revista del cazador de aquel hermano tengo muy grabada esa pija y bueno vos me decías que algo de la agenda algo de la agenda ¿qué pasa con la agenda? estamos en el año 97 Nico y yo tengo casi la certeza que la agenda que estaban ofreciendo es esta la del cazador libro agenda 1997 mirá boludo con relieve con relieve en la tapa boludo zarpado esta me vino con un mirá lo que es esto con una caja de revistas con la letra calculo que esta debe ser la letra de Mauro Cassioni la misma letra que Charlie Bizarro una linda agenda no la he usado demasiado menos como agenda pero le he escrito algunas cositas esta linda trae unos juegos bombacha veloz ¿qué estabas haciendo? no sé algunas anotaciones si sé mirá boludo teléfono todo che está hay una separación cosas que así como para abarcar que algunas veces lo hemos hablado de abarcar el cazador una lectura comprensiva de toda la saga trae unos juegos che muy muy buena la agenda ¿te vino resuelto el mapa? este vino resuelto el laberinto mirá este casi no encuentras su osito que rendón en el laberinto muestrales que hijos de puta boludo que cara de chorear que hijos de puta che muy bueno se llama dibujos inéditos si dibujos que solamente se encuentran acá en la agenda exactamente que bueno boludo ¿dónde le conseguiste esto? me vino en una en una caja que compré una vez que venía con una pila de revista de cazador ¿cuál es? reconocerás a nuestro paladino este es de quien es Sandman es el Sandman si en una caja que venía con un montón de revista de cazador ¿te compraste una caja de revista? si el libro del cazador venía el de archivos secretos y la agendita de regalo bueno acá entonces están los primeros participantes del concurso del cazador acá ven los participantes este este es muy bueno boludo tiene unas bananas dos bananas colgándole ¿y qué dice? a ver hasta ahora estas son las dos más mejores dijo a Cardo las tres mejores fotos serán premiadas con lo mismo de siempre pero empieza la entrega de fotos finaliza en junio una propaganda mirá Charly Bizarro Charly Bizarro lo hemos visto y empieza tranqui esta está está bien el cosplay digamos pero vamos a ver mirá que bueno esto con Jacobo Winograd y si como llamaba este si el de Cosmo Mauro Viale Mauro Viale muy bueno Jacobo está igual boludo Mauro Casioli esa tapa bueno acá el culo que tenemos que tapar este culo igual es un culo todos tenemos culo todos tenemos culo es terrible esta foto hasta ahora son las dos más mejores esta foto es terrible si como que una picana un gato o son pareja o hay una contratación de servicios parados arriba de la cama estos son unos faloperos estos dos están muertos hoy en día me parece puede ser la cara del tipo es terrible si si y la mina con una binchita medio hippie muy sacados boludo además cagándose de risa re faloperos boludo la mina tapándole la chota con la mano no no es increíble esto y acá no dice nada nuevo como que se mantienen con lo mismo dijo acardo las tres mejores fotos serán premiadas un chabón cagando no llego a entender qué es y bueno en este número ya llegamos al final y donde vemos una cosa medio alarmante que es el nuevo gran concurso el que la paja le llevaste el cerebro directamente el cazador busca amante el semen le llevaste el cerebro y necesitaban fotos de minas para sus momentos más íntimos podrás superar esta colosa el placer es terrible boludo manda fotos a venezuela re violines boludo premio único original hecho especialmente cada copia debe tener al reverso de la misma el nombre y el teléfono de la participante muy muy cabeza boludo bueno hasta acá llegamos acá está todo bien bizarro mal muy cabeza se vienen los ganadores del concurso dijo acardo este ganó por las minas y vemos este tipo primer premio todos cocainómanos me parece si si muy 90 tanto todes todes cocainómanes me parece terrible los ganadores podrán retener sus premios en venezuela bla 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 de lunes a viernes de 14 que lo conoce quien te daría el premio alguno de los cazador o si seguramente no creo que tuviera o alguno de la editorial tipo alguno de los el cacioli padre por ahí tal vez bueno segundo premio tenemos a los hippies al hippies loco dijo acardo no estaba tan bien tiene razón ese tendrá que haber ganado acá se rejugaron esto para mi que ganó ese y tercer premio dijo acardo le falta la mina muy bizarro muy bizarro lo del concurso el cazador muy bizarro esto porque después los demás números siguieron publicando este aviso pero no nunca hubo fotos nunca hubo fotos calculo que o nadie mandó o se las guardaron ni el concurso nunca existió y fue una mentira para para tener fotos amateur casi un año después nico agosto de 1998 ocurre la promesa del primer premio ah este debe ser el ganador este es el ganador podemos decir casi seguramente suponemos que es el ganador del concurso acá ya dibujaba acardo en si acá hay un par en cazador que tenía ese estilo Lucas Mauro ese estilo también medio kirby acardo dibujó antes que calvi en cazador ah no mirá acá está calvi este es calvi Lucas y calvi y no sé pero me parece que calvi fue de los últimos que se sumaron y llegamos a el horrible secreto del doctor von orenstein que es el pelado y este es el ganador este es el ganador del concurso esto me encanta terror jabón mala onda quien es este tipo boludo el divino tiene una remera que ocurre acá boludo es siempre la misma foto del chavo ah no 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 es una una fotonovela hecha y derecha nego señores que dice hecha el microcentro esto es muy bajo la bajeza se demuestra en un humor chavacano y carente de sentido solo porque los tipos simplemente no querían dibujar y a las pruebas me remito y punto yo sinceramente estoy muy mal no sé ustedes dios y la patria los asista no hablo más no sé quién es ay 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 por qué dejarán estas mierdas sueltas abriendo los cantos y vos vieja alpiste acá esas chavuelas no entienden nada boludo un guacho mira este pibito que pusieron acá es agregado este es gamorza esa es gamusa la versión del cazador de gamusa gamorza nana terrible es esta misma fotito que bueno si hablamos de gamorza tenemos que hablar de gamusa y tenemos que hablar de que es gamorza que es gamusa no sabés que es gamusa no hijo yo soy otra generación no vos sos un hijo de puta no sos otra generación este es gamusa no cebollitas gamusa tenemos en algún lugar tengo este álbum que en algún momento le quiero hacer un video intenté hacerle un video pero me superó el nivel de gordofobia machismo y todo lo cuestionable está en este álbum gamusa era un chico de la calle y fue rescatado por don lucero que don lucero es este tipo ¿por qué está rescatado? vivió durante un tiempo en el club y porque se lo culió claramente vivió durante un tiempo en el club luego fue adoptado por la familia de rata no me acuerdo por la rata pero si gamusa es un personaje de cebollitas cebollitas es lo más estigmatizante que pudo existir boludo pero bueno ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver por suerte existía el cazador boludo si por suerte existía el cazador que no se entiende un carajo che gorda puta donde carajo tiene la porno y le dice un chabón además que es el de la tapa mirá lindo en la galería de acá media cuadra está bien está bien en la concha de tu madre ahora llamaría al supremo este le va a gustar con esto te anotás un poroto papá lo cagan a piñas al cazador ah inflautados hijo de una gran puta me encanta que te faltan tiene los dientes pintados con con paint las caras están como así como deformadas para decir algunas y este tipo si yo no me equivoco es el que atendía en rayo rojo Nicolás no tengo ni idea la famosa conetería de galería Bond que era un personaje de cazador mirá que no se interrumpir al rey del bondage hola Edu en 5 minutos te va a caer un pido muy sensible este es un delirio si todo sale bien pasamelo que me lo quiero un poco más a ver el chabón me está en la buena la paja que me voy a hacer dice hay acá está rayo rojo lo que decís vos allí lo miré pero mirá que pedazo hijo de puta no tiene sentido esto boludo y este es un viejo ortiva que estaba pasando por la Bond Street que mirá viejo alcahuete nunca vistes un paladín de bien disfrazados y acá tenemos rayo rojo y vaya que luce fantástico che cabeza de rodilla ¿dónde están las de garche? sí caballero al fondo detrás de fraceta opa qué flor de perras ya se me está parando la pija Dios mío sin embargo esto no es nada en el sótano está lo mejor vamos está bien pero si me querés envainar que sea con amor acá tenés hacerme un peste ja ja qué picarón pero yo soy de esas entre comillas este es mi nidito de amor ¿te gusta? la vas a pasar brutal seguime mirá el nivel de formación no 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 esto es increíble boludo pero picátela de sobrante a bolilla a ver si pensás que te quiero coger que cayó que esos cantos no los toco ni con un palo calma Edu calma no eches a perder este momento vení mirá acá tenés las más picantitas y unas revistas unas revistas re antiguas boludo agachate un poquitito porque las mejores están bien abajo por acá sí sí bien abajo qué culito piensa el tipo sujete es profundo y siniestro oh dulce y oscura cuevita de los mil placeres no tiene sentido boludo me la llevo toda cuánto hay que garpar ah mucho mucho para vos no podrías pagarlo jamás solo que me hagas un trabajito a cambio solo tendrías que traerle a mis hijos su comidita cadáveres qué te parece buena cara boludo sí muy buena sí sí pero atenti que también me llevo oncho oncho y la pijazo especial extra largo del verano 68 sí todo lo que quieras viejo puto y la concha de tu hermana mirá qué par de mierdas qué carajos son tranquilo son mis pibes me hago pipí papá y yo popó locos del orto yo me voy la puta que los parí dejar de pasar los tempos me meto pipo pescador boludo aflojando con el pete no jamás sabés demasiado le dice hiciste un pacto de sangre y no lo podrás quebrar nunca el orto te voy a quebrar forro tomá mirá aparecen los efectos me hiciste pulpa esto es terrible boludo encima es terrible que estemos leyendo una historieta para un video lo más ladri que hay che buen chumbo el que el que hicieron acá ¿no? una buena réplica que es real podría ser real tonto no te das cuenta que me excito cuando me flagelan mirá el lamparón que tengo yo al lienzo y ahora te enfrentarás a mi ejército de zombies y este loco en el fondo con ese naso gigante queremos la mema a la mierda se soltaron los mogólicos no boludo una secuencia de cagadas piñas este gordo tiene una máscara boludo es una máscara de goma se puede botijas alto ¿por qué continuar con esta ola de violencia cuando podemos unir nuestros corazones en un canto de amor y paz abran las ventanas de sus vidas y verán que vienen un montón de ángeles y uno de esos soy yo ¿qué dice ahí? que viene a iluminar con su amor sus desgraciados espíritus tan ansiosos de cariño paternal dejadme explicarles lo que es la bondad y el hacer el bien porque sos almita porque sos almitas no tienen la culpa de las penas saciagas que han sufrido por el odio de su padre ¿qué digo padre? monstruo es lo que es y acá le sigue predicando les dice decidanse el bien o el mal bailemos un vals a ver si déjense llevar por mi ritmo loco ¿qué pacho chicos? ¿qué le dijo ese malo? y las caritas estas las caritas deformes esta con los con el rubor en el cachetito ¿no ven que suena bombucha de bondad? yo te quedo muto muto papá me dice pipi papi pete teta pepe vengan mis pechochos nunca abandonen a papito nunca este malo cheno pete epa bueno bueno largándole a Mascarelli que van a descubrir mi identidad secreta pum le pego un tiro hey imbéciles vean vean bien porque esto será lo último que verán en sus vidas esta es la terrible Bonenstein ZXLM Njörst 2 la bomba del juicio final na 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 algunos dicen que soy un soñador pero no soy el único no entra la puta que lo parió malo pero soltá la concha de tu hermana jajaja de una explosión no 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 puta al final soy un boludo me recagó las pornos me recagó las pornos y esto es calle corriente y esta imagen porno de una vieja boludo te sedujo la fotonovela un caño que sabes vos de fierros basta no quiero tu poder que boludo tirada con la tapa muy a tono increíble boludo increíble frases graciosísimas yéndose al carajo constantemente constantemente por supuesto una página y en la otra y lo banco lo banco banco al cazador por supuesto que esto es solo uno lo banca como sabiendo que es joda y que es reírse de lo más estúpido que pueda haber y es mucho mejor que ese bollita si es mucho menos ofensivo que ese bollita mal porque además el cazador es tan complejo me parece porque vos agarrás y decís mira lo que es esta tapa boludo mira lo que es esto estas portadas unas portadas de la concha de la lora unos dibujos de lo mejor del cómic mundial estos dibujos boludo porque un diseño editorial boludo está re a la par super complejo también no vamos a hablar de Olivetti porque Olivetti estuvo en los primeros números nada más esto fue cuando cazador explotó esta época y Mauro Casioli es de los mejores artistas a nivel mundial boludo y que esto esté al lado de esta cosa que acabamos de ver o que abras y siempre vas a ver una frase estúpida boludo y que vos vivís sin trabajar también y nadie te dice nada hijo de puta es un cura boludo primer página y ya encontramos este tipo de cosas es rarísimo lo de Cazador es increíble boludo mira lo Jacobo Jacobo Mauro Viale el Diego con el pelo teñido Menem boludo la hijita de Menem la hija de Menem la hija del Diego la que no salió en televisión si no es terrible boludo pero bueno que se puede decir OJ aguante el Cazador tenemos que hacer vamos a empezar a hacer por ahí una seguidilla de todos los números hay que aprovechar que tenemos la colección completa Nico y hacer un recorrido podríamos empezar quizás por las Cazador Comics que son 7 números nomás además puede con eso abrimos la puerta a hablar de Calvi también hay un poco de todo hay un poco de todo pero es un primer vistazo un primer vistazo a Cazador y estamos yendo a lo más inusual además pero bueno si el espectador o la espectadora sobrevivió a esto a lo que viene va a poder sobrevivir muchísimo más y creo que se van a volver grandes lectores del Cazador un capítulo demencial y además yo creo que es el momento para comprar Cazador siempre es el momento para comprar Cazador siempre aparece alguna y por lo general están a buen país para lo que te llevas y bueno nosotros hasta acá llegamos si les gustan los videos que hacemos suscríbanse al canal estoy un poco mareado Nico y activen la campanita para no perderse ningún video compartan el canal con sus amigos y amigas entusiasmas de la historieta y síganos en Instagram donde compartimos contenido que por ahí no tiene suficiente fuerza como para dedicarle un video si quieren hacer un aporte económico o de algún objeto háblenos por Instagram o déjennos una donación al cafecito que ven en pantalla y que también tienen el link en la descripción del video eso fue todo y espero que les haya gustado chau